Bienvenidos a Integra Fútbolera, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada 24 de la Premier League más sus once ideal. Comenzamos. Como dije en la introducción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada 24 de la Premier League más sus once ideal. Lo que a mí me pareció los mejores jugadores en esta jornada. Comenzamos por los resultados. Ken Leicester le ganó 3-1 al Liverpool. Barley le ganó 3-0 al Crystal Palace. Con el mismo resultado, el Manchester City derrotó al Tottenham. Brighton y Aston Villa empataron un gol. Wolves le ganó 2-1 al Toghampton. Albion y Manchester United empataron un gol. Leeds perdió 2-4 contra el Arsenal. Poulam le ganó 2-0 al Everton. Las tablas de posiciones quedan de esta manera. El Manchester City es el líder con 53 puntos. Segundo es el Manchester United con 46 puntos. Tercero es el Leicester con los mismos puntos. 42 tiene el West Ham y es cuarto. Quinto es el Liverpool con 40 puntos. Ahora pasamos al semáforo positivo. Como primer semáforo positivo nos encontramos a Ilkay Gundogan haciendo de las luchas otra vez. Un Ilkay Gundogan que no para de hacer goles. Un Ilkay Gundogan que está jugando perfecto. Que es el centro del Manchester City actualmente. Un Ilkay Gundogan que gracias a su doblete el Manchester City le ganó 3-0 al Tottenham. Pepe le ganó 1-0 al Tottenham. Un Ilkay Gundogan. ¿Qué más decir de Ilkay Gundogan? Del espacio de Bruin, de David Silva. Un estilo esos. Que la verdad le está funcionando excelente al Manchester City. Y Pepe está más que contento. Y ahora como segunda cosa positiva nos encontramos a Emiliano Martínez. Sí, el arquero del Aston Villa. Dibu Martínez que gracias a sus nueve atajadas, cuatro adentro del área. Salvó al Aston Villa de que el Brighton haga un gol. Emiliano Martínez que tuvo el mejor partido en la Premier League desde su llegada al Aston Villa. Y que fue excelente lo de Dibu. La verdad tuvo un partido muy sólido. Lo demostró en el partido pasado contra el Arsenal. Que el Aston Villa lo derrotó 1-0 a los Gunners. Emiliano Martínez que estuvo muy bien. Y que no sé si ahora, ahora. Pero que en un mes, dos meses se merece. En marzo en las eliminatorias. Se merece ser el arquero titular de la selección argentina. Vamos al semáforo negativo. Como primer semáforo negativo nos encontramos al Liverpool de Jürgen Klopp. El Liverpool viene encaminado bastante mal. Un Liverpool que, como todos los años desde que llegó Jürgen Klopp, lo vemos como candidato a ganar la Premier League. Y ahora está quinto. No está ni en puestos de Champions. Está quinto de la Premier League. Que está bastante mal el Liverpool. Que llega a tres partidos consecutivos sin ganar. Tiene que perder contra el Brighton, Manchester City y Leicester City en el mismo orden. Y que ahora se le viene un partido de Champions contra el Leicester. Y que tiene que empezar a mejorar el sistema de juego de Klopp. Porque no está funcionando. Y el Liverpool está jugando bastante mal. Y ahora como segundo semáforo negativo nos encontramos al Crystal Palace. Un Crystal Palace que, igual que el Liverpool, viene jugando bastante mal. Que va a dos partidos consecutivos sin ganar. Una derrota contra el Leicester. Otra derrota contra el Barley. Y un Crystal Palace que se asienta, creo que, décimo segundo, décimo tercero. En esas posiciones. Pero no está jugando nada bien. Y tiene que empezar a mejorar. Porque los equipos de abajo están empezando a ganar. Fulham le sacó tres puntos al Everton en el Goodison Park. El West Brom le sacó un punto al Manchester United. Y tiene que empezar a ganar. Por qué o si no, el Crystal Palace. Pero igual está lejos de la zona de descenso. Pero igualmente, nunca te podés fiar de la Premier League. Vamos al once ideal de la Premier League. Con Marjero no había otro. No podría haber otro que en esta jornada 24 de la Premier League. Que fue Emi Martínez. Emi Martínez viene haciendo una excelente actuación. Como dije en los semáforos de la Premier League. Un excelente partido de Emi Martínez. Como lo dije, nueve atajadas. Cuatro adentro del área. Salvando. Salvando a la zumbila. Como lo hizo contra el Arsenal. También lo dije en los semáforos. Tuvo un excelente partido. Emi Martínez. Y por eso se consagra como el arquero de este once ideal. Porque no había otro. Y ahora como lateral derecho. Nos encontramos a Mati Luzon. Del Barley. Mati Luzon. Tuvo un excelente partido. Hizo un gol. Tuvo cinco despejes. Tres intercepciones. Tres entradas. No fue ninguna vez regateado. Tuvo muy sólido en esa banda derecha. Un Barley que hizo muy buen partido. Pero un Crystal Palace que hizo un pésimo partido. Muy buen partido de Mati Luzon. Y bastante sólido. En esa defensa del Barley en concreto. Ahora vamos a la defensa central. A esos dos centrales. A esos dos paredones. A esas dos bestias. Y como primera bestia. Nos encontramos a Lewis Dank. De El Brighton. Lewis Dank tuvo un excelente partido. Lewis Dank viene haciendo excelente partido. O sea es el Liverpool que viene haciendo un excelente papel. Lewis Dank. ¿Qué hay que decir? Lewis Dank. Tuvo cuatro despejes. Un disparo bloqueado. Una intercepción. Un partido redondo. Un duelo ganado en el suelo de sobre uno. Seis duelos aéreos ganó sobre seis. Un excelente partido de Lewis Dank. 90 pases. Y un 85% de precisión en esos pases. Un muy buen partido de Lewis Dank. Y viene haciendo muy buenos partidos. Así que Lewis Dank. Si lo llama el Manchester United. Es un equipo grande. El Brighton no lo va a querer vender. Va a poner una cláusula. No sé. De 100 millones. Porque Lewis Dank es increíble. Lo que le está dando el Brighton. Y ahora como compañero de Lewis Dank. Nos encontramos a un compatriota. De equipo de Emiliano Martínez. Nos encontramos a Tiron Minks. Del Aston Villa. Como dije. Minks junto a Emiliano Martínez. Fueron los mejores en esa defensa de Aston Villa. Una defensa muy sólida. Se nos viene mostrando el club inglés. Y la verdad que tuvo 11 despejes. Dos disparos bloqueados en la entrada. No fue ninguna vez regateado. Dos duelos en el suelo. Y dos duelos aéreos. Y solamente. Bueno. Solamente. Ganó uno. De los dos. Y la verdad. Tuvo una muy buena actuación. Minks. Y la verdad. Es una locura. La defensa central. Que tiene este once ideal. Con Lewis Dank. Paredón. Minks. Un poquito más lírico. Y tuvo un excelente partido. De Minks. Y ahora vamos a ese lateral izquierdo. Y como lateral izquierdo. Nos encontramos a Ola Aina. Del Fulham. Haciendo una asistencia. En la victoria del Fulham. Dos a cero. En frente. En contra. Del Everton. Hizo cinco despejes. Un disparo bloqueado. No lo regatearon ninguna vez. Y la verdad. Un muy buen partido. De Aina. Tuvo dos duelos aéreos. Y ganó los dos. Cuatro duelos sobre el suelo. Y ganó dos. Muy buen partido de Aina. Y la asistencia suma. Siempre suma una asistencia a un gol. Y Aina lo supo aprovechar. Dio su asistencia. Y estuvo muy buen. Muy buen partido. Hizo Aina. Ahora pasamos al medio del campo. Como no dije antes. Vamos a jugar una 4-4-2. Va a ser este equipo. Pero no una 4-4-2 normal. Una 4-4-2 en rombo. Un poquito más cerrado el equipo. Y como contenedor de este equipo. No hay otro que Wilfred Ndidi. El nigeriano que tiene el Leicester City. Ndidi la verdad fue una locura. Viene jugando una locura Ndidi. Shields. Un contenedor nato. Un muy buen jugador. Desde que jugaba en Bélgica. Hasta que se fue a la Premier League. Sigue siendo un gran jugador. Dio una asistencia en la victoria del Leicester 3-1 contra el Liverpool. Dio 70 pases con un 79. Por ciento de precisión en esos pases. Dos pases claves. Tuvo un tiro a puerta. La verdad muy buen partido de Ndidi. Estuvo muy sólido. Ahora como acompañante en ese medio de campo de Ndidi. Nos encontramos. Ya lo spoileé. A Rubén Neves. Al medio campista de contención que tiene el Wolverhampton. En la victoria 2-1 contra el Southampton. Rubén Neves. El portugués que tiene un montón de portugueses. El Wolverhampton. Tuvo un gran partido. Hizo gol y asistencia. Estuvo bastante presente en la victoria. Como dije antes del Wolverhampton. Dio 65 pases con un 71% de precisión. Un pase clave que fue la asistencia. Dos tiros a puerta. Uno fue el gol. Gol muy parejo. Muy buen partido de Rubén Neves. Es verdad que el Southampton en defensa está bastante mal. Pero igualmente Rubén Neves lo supo aprovechar. Siendo contenedor hizo gol. Es verdad de penal. Pero hizo gol. Y hizo asistencia. Así que muy buen partido de Rubén Neves. Y ahora acompañando a Rubén Neves y a Wilfred Ndidi. Nos encontramos y como lo dicen los semáforos. Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan que no para de hacer goles. No para de jugar bien. Desde que empezó el 2021. Y ya desde que empezó esta temporada. La viene rompiendo. La mejor temporada de Ilkay Gundogan. Desde que llegó el Manchester City. No sé si de su carrera. Una gran temporada. Lo que está haciendo el alemán. Muy buen partido. Hizo doblete en la victoria 3-0. El Manchester City sobre el Tottenham. Y un partido no sé qué decir. Estuvo un excelente partido la verdad el jugador. Al tridente ofensivo. A esos 3 de arriba. Vamos a jugar con enganche y 2 delanteros. En el enganche nos encontramos a Bruno Fernández. Al portugués del Manchester United. Bruno Fernández tuvo un excelente partido. Haciendo un gol en el empate 1-1 del Manchester United. Con el West Brom Albion. Y tuvo 102 pases. 76% de precisión en esos pases. 3 tiros a puerta. 9 balones largos. Y 8 fueron completados. Muy buen partido de Bruno Fernández. Más o menos lo que nos viene mostrando esta temporada. No hubo ningún destello de magia. Igual la magia sigue intacta de Bruno Fernández. De su llegada al Manchester United sorprendió. La verdad no se esperaba esa llegada de un Bruno Fernández. Que era poco conocido. Y en el Manchester United la verdad todos lo aman. Porque es el goleador sin dudas del Manchester United en esta temporada. Bruno Fernández. Muy buen partido. Lo enganché. Merecido en esta 11 idea. Y ahora como primer delantero. Como primer 9 de punta. Nos encontramos a Pierre-Emerick Aubameyang de el Arsenal. Le hizo un festín. Le hizo un festín al Lid del Loco Bielsa. Lo volvió el loco. De penal. De piso. Como quería. Hizo goles. Pierre-Emerick Aubameyang. De cabeza. Una barbaridad lo que hizo Aubameyang. Hizo como vieron. Como dije. Hat-trick. Tuvo 3 tiros a puerta. 3 goles. Efectividad en esos tiros. Tuvo 37 pases. Y un 65% de efectividad. Un partido completísimo. Redondo. El partido que hizo el Gabonés del Arte. Y para completar esta delantera. Para completar este espacio que queda. Este 9. Nos encontramos a George Maja. De el Fulham. Sí. Otro jugador del Fulham. Maja con su doblete. Le dio la victoria 2 a 0 del Fulham. Sobre el Everton. Un gran partido de Maja. Fue sustituido al 69. Pero igualmente. Igualmente. Podría haber hecho mucho más goles. Y completar su hat-trick. Si lo dejaban en la cancha. Maja. Fue un muy buen partido. La verdad. Un partido completo. Con ese doblete. Fue haciendo en 35 pases. Un 94% de efectividad en esos pases. O sea que dio 17 pases completos. Y muy buen partido de Maja. La verdad. Sí. Muy buen partido de Maja. Merecido el lugar en este once ideal. Y ahora nos vamos al técnico. Porque alguien tiene que dirigir a este equipo. ¿Y quién es el que lo va a dirigir? Sí. Pep Guardiola. Sí. El español. El que pasó por el Bayern Múnich. El que pasó por el Barcelona. Y ahora está en el Manchester City. Pep Guardiola. Que viene haciendo muy bien las cosas. De los últimos 5 partidos jugados. 15 puntos posibles. Sacó los 15 puntos. Correctísimo lo que hizo. Lo que está haciendo Pep Guardiola con su equipo. Con su once. Que viene demostrando un gran nivel. La mejora de nivel de John Stones. Un Erson Morales seguros. Un Gabriel Jesús que viene mostrando un gran nivel. Un Ilkay Gundogan imparable. Un Rajin Sterling y Phil Podem. Muy bien por esos extremos. La verdad. Un equipo muy bueno. Lo que está mostrando Pep Guardiola. Y aparte. Tiene ese plus por ganar la Mourinho. En esa pica de directores técnicos que hay. A lo largo del mundo. Es la mejor sin dudas. Y Pep le ganó otra vez a Mou. Y por eso es el DT ideal. De esta jornada 24. En la Premier League. Bueno futboleros. Hasta acá el video de hoy. No olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Comentar. Quien les pareció el once. Quien fue el MVP de esta jornada. Yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima.